¿Qué tal amigos? Les habla Miguel de Sonido El Picudo ¡Iniciamos! Antes de empezar quiero mandar unos saludos a los chavos que inmediatamente cuando pongo un video me he fijado que usualmente estos chavos son los que entran luego luego voy a saludarlos antes de empezar el video Para el amigo Juan Santiago hasta Reynosa, Tamaulipas Noé Aguilar Meléndez Aysen Porras desde Costa Rica Para el amigo Brian Martínez También para Leo Rivero hasta Tucman, Argentina Para Juan Raimundo Santoyo hasta Guadalajara, Jalisco, México Edwin Salas Ángel Flow y el amigo Brian Resendiz Y bueno vamos a seguir con el video de Nam Ahora me salí un ratito a checar el escenario y a ver como se escuchaban las bocinas estas Nexo que ya las miraron ustedes en el video que pasó pero no las han escuchado y en este escenario grandísimo que tenían afuera del Convention Center ahí tenían un montón de bocinas y puras Nexo y grabé los bajos y medio escuchen como se oyen les tenían bien bajito generadores 10 silencitos no se oyen ni papas ¡Suscríbete! 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 una de las cosas que tienen los gabachos es de que siempre les gusta poner bastante equipo y tenerle bajito vamos a donde están las otras bocinas lineales dos subidos por aquellas escaleras o en estas de acá llegamos a una compañía nueva que están inaugurando su equipo sonido es un sonido que ahora sí que me sorprendió ahorita que me asomé en la parte de atrás dos amplificadores power soft que son los que mueven a cada 18 un punto este que les estaba comentando al chavo que me gustó que no le pusieron tela ahí para evitar la el ruido del aire cuando tienes el bajo a todo lo que da usted no sale el aire no 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 causa ruido el aire eso pues no lo he mirado en muchas bocinas más que el acercamiento ya ves que tiene la entonces vienen bajos de una sola de 18 para DJs ahora sí que portables movibles más fácil para transportarse me imagino que vienen también con los doles y todo ese rollo no aquí miramos un sistema medio chistoso porque tiene un montón de bocinitas enfrente un par de doces en la parte de atrás esto viene siendo los agudos no tenemos un modo de 3 y media pulgada 3 y media pulgada con bien sí de 12 pulgadas y de 10 y todo viene amplificado todo viene amplificado con power para extender a otra y ya tenemos esta columna de puras chiquitas como para hablar y todo ese rollo para cuando haces en vivo o también puedes tocar un DJ también si aguantan para DJ sí tiene 4 diferentes en vivo y si aguantan los regalas vamos a seguirle porque está grande el lugar ahí tienen un monitor conociendo este y ahí ya trae el driver en la parte de adentro mis amigos estamos ahora en la planta de abajo vamos a ver que hay aquí están los de Neotrick conexiones Neotrick ah chido esos son de los que yo hago vamos a seguirle ahí nos engancharon tuvimos que poner correo electrónico nombre este nada más por una simple camisa aquí están las debe tecnolog mira aquí están y las grabamos canico vamos a ver si estos son los aquí está el sistema es que donde andamos estamos en un sistema que es como para casa y cosas y todo pero estas son las estas traen tres bocinas de 21 pulgadas imagínate estos bajos ven para que la cheques por la parte de atrás este es un sistema que es totalmente pasivo pero este es el sistema del que me hablaba este chavo Felipe González Camarena me estabas comentando de una marca que se llama ¿cómo se llama? B&B Audio Técnica la mejor marca de sonidos dice este chavo este ingeniero que esa marca es alemana y que se arrastra a varias marcas este americanas voy a tener que investigar bien bien esa marca a causa del ingeniero de Alberto Pedraza saludos para Sonido Picudo todos sus suscriptores también sonido ahí estamos ¿cómo ven? esas bocinas que me recomendó el ingeniero de Alberto Pedraza el amigo Camarena lo que me gustó o sea aparte de que es una marca buenísima mundialmente hablando de esta compañía lo que me gustó de sus cajas es de que si se fijan por la parte del lado de las cajas el diseño está bien hechecito bien limpiecito también el logotipo me gustó mucho está color grisecito muy o sea nada de escandaloso un logo muy profesional se me hace muy profesional ese logo se parece al de Windows pero no es de Windows es de la bocina y la bocina es pasiva bajos y medios ellos también fabrican sus propios amplificadores para correr este tipo de sistema si se fijaron en los lados tiene como una telita como si fuera de bocina aunque está al lado se me hace que a un lado ahí tiene una bocina tiene su motivo de estar de esa manera unas bocinas muy chidas voy a investigar más de sobre estas bocinas para después hacer un video nada más de esa de esa compañía y hablar sobre sobre su potencia y voy a tratar de conseguir alguien que tenga estas bocinas para escucharlas en vivo y calarlas subirles a todo lo que dan igual con los bajos 21 y luego después de que miramos esas bocinas ahí adentro nos salimos a mirar otro escenario pequeño comparado con el con el de Nexo pero en este tenían unas bocinas Pioneer los ojos al posarse sobre mí me dan amor fan de este proyecto en los key words ya estamos bien cansados ya estuvimos caminando como unas fácil unas 4 o 5 millas y bueno nos dimos una perdidilla en el universo de las trompetas de las baterías donde están todos los instrumentos aquí andamos en el despapalle donde están todos estos niveles de puras baterías es el es el es la gloria para los bateristas aquí aquí es el universo de los bateristas al universo de las de las trompetas trombones miren nomás aquí está la mera mata la mera no seguimos derecha oh mira unas miliales la marca de las oh de las de ahí abajo EM están grandísimas estas súper grandes oh aquí está la presón nos vamos a mirar la presón de 12 pulgadas aquí está una de 12 pulgadas amplificada miren el amplificadorcito ya todas estas bocinas ya vienen con unos amplificadores bien y este monitor también lo puedo poner como monitor como bocina principal o sea ya vienen bien eficientes con estos amplificadorcitos miren nada aquí está una 15 una linea con un montón de bocinitas chiquitas y una 12 aquí están las presón amplificadas también what's in here pues nos perdimos y fuimos a andamos buscando unas bocinas que supuestamente dan 5000 watts de potencia unos bajos chéquenlo lo conocimos aquí están las bocinas B y C como la que yo tengo en mi bajo subsónico aquí está 15 pulgadas ¿gasta un bajo nuevo? ¿qué onda? órale miren este bajo no 18 5000 watts dice aquí acércate dice 5000 watts 5000 8 ohms macanijo si ha de remangar machín esta sí no y no está tan pesado o sea que digas puro neodinio miren esta es como para los medios una de 12 pulgadas de esta miren esto no tiene importancia porque esto es nada más para cubrir el polvo no van a pensar que porque se dobla es corriente pero aquí si se siente durito la corpión es esta miren esto no dice el guataje no, no dice no, este es no es neodinio no es tetracoyo 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 porque te vas a tardar un buen rato en cada puesto y no te alcanza el día en realidad Joaquín hacen culebras más bocinas más bocinas no hay ya aquí no hay ni cual escoger mira amplificadores este es de cuatro canales sound barrier este es conocido no sound barrier este es mexicano amplificadas mis amigos es todo por hoy con este video de sonido epicudo allá en el NAM de Anaheim este 2019 ya no más falta un video mañana sale ese video y ahí van a mirar las bocinas LA Acoustics y las Meyer ya mañana cerramos esta serie de videos sé que muchos chavos no les ha gustado que pongan estos videos pero la neta a mí sí me gustan y pues como dijo un chavo pues es tu canal picudo haz lo que tú quieras y pon lo que tú quieras chavos que han estado mirando estos videos muchísimas gracias por ser fieles y estar mirando los videos que les estoy poniendo del NAM y los que no pues chido también no me aguito sé que unos de ustedes se enfadan como les dije ya anteriormente tienes que ser sonidero de hueso colorado que te gusten las bocinas que te gusten los cables y nunca te van a enfadar este tipo de videos pero si eres una persona que nada más te enfocas en una marca a conocer solamente una marca y ya no saber nada de las demás marcas pues ahí es donde entra pues ahora sí que un poquito de ignorancia porque uno tiene que estar abierto a conocer todas las marcas como yo promuevo mucho la Baseball la marca DAS pero aún así me gusta mucho la RCF la JBL algunas series de de la de la QSC se me hacen chidas llámenlas Maki o sea yo estoy abierto a trabajar y a escuchar con todo el equipo sonido que me pongan y entre más marcas salgan más me emociono y hay más de dónde mirar de dónde escoger de dónde escuchar es un gusto por el equipo sonido por las bocinas que no tienen fin entre más marcas salgan más les carba uno y más o sea no nada más quedarse con una sola marca bueno a mí me gustan los bajos Baseball ahorita porque me han gustado pero también me gustan los bajos LA Acoustics que se escuchan perrísimo pero no hay la lana para comprar esos bajos o también me gustan como estos DMV alemanes los bajos Nexo los bajos Martin todos esos me gustan me gustaría tener todo ese tipo de sistemas pero pues no se puede tiene uno que quedase con un solo tipo de de bocinas y tratar de trabajar con esas y sacarle lo mejor que se pueda cheque mi página del Facebook diagonal sonido picudo nos vemos mañana para el video final estuve platicando un poquito con uno de los técnicos de la compañía LA Acoustics va a estar chido ese video nos vemos mañana